Una vez ya conocemos el intérprete de comandos, podemos ir viendo más conceptos de escala. Para empezar ya con el código, en este vídeo veremos qué tipo de variables hay y cómo podemos crearlas en escala. Como ya dijimos en la introducción al RPL, al poner una expresión, por ejemplo 1 más 1, se genera una variable al vuelo, en este caso R0, con el valor de lo que les indiquemos. Pero claro, esta no es la mejor manera de declarar variables, ni aquí en el intérprete y por supuesto tampoco en un fichero de código escala. Por lo tanto vamos a ver cuál es la sintaxis para declarar una variable. Es muy sencilla, para ello lo que tenemos que hacer es poner la palabra reservada val, el nombre de mi variable y un valor. Que puede ser un literal, una función, lo que retorna una función o cualquier otra cosa. Nosotros vamos a ponerle un literal 1. Entonces claro, como vemos ya tenemos mybar 1 de tipo entero y con el valor que le hemos indicado. Siendo escala un lenguaje fuertemente tipado, no nos obliga a indicar el tipo de la variable. No lo hemos puesto en ningún momento. Él lo infiere evaluando la expresión. Es capaz de saber de qué tipo estamos hablando. Pero claro, si nosotros no queremos, por ejemplo, en este caso que no sea un entero, queremos que sea un long, por ejemplo, sí que podemos, sin ningún problema, indicar el tipo de la variable. ¿Cómo lo indicamos? Pues después del nombre de la variable, poner dos puntos y el tipo. Entonces así le estamos indicando a escala que nuestra variable es de tipo long. Entonces no habrá ningún problema. Bueno, hay otra manera de indicar esto. ¿Cómo sabe escala? Si yo pongo esto, ¿cómo sabe escala si lo que quiero decirle es un long o un entero o cualquier otro tipo? O incluso un double o un float. Pues no lo puedes saber. Si yo pongo un número, me va a inferir que es un entero por prioridad. Por ejemplo, si es un número muy largo que no cabe dentro de un entero, seguramente sí que me lo coja como long. Pero tenemos que indicarlo en el nombre de la variable. Hay también unos modificadores en los literales que podemos usar. Por ejemplo, si yo le quiero indicar que este 3 es un long, le puedo poner una l. Entonces ya me lo va a coger como long. Pero si no queremos usar esto, pues tendremos que indicarlo en la variable. Hablando de double y de float, podemos ver que para que una variable sea reconocida como double hay que ponerle decimales. Si no, no hay manera. Si queremos que sea float, será muy parecido, pero como hicimos arriba con el long, aquí hay que ponerle una f. Y si no lo queremos poner, pues hay que indicarlo en el tipo de la variable. Aquí hay un caso especial y es que esto en escala 12, 16 no nos funciona. Así que no os preocupéis. Aquí no hay una compatibilidad entre float y double, sino que hay que indicarlo así. Entonces así ya sí que no lo reconocería bien. Bueno, ya para terminar esta parte de la declaración de variables, ¿qué otros tipos de datos tenemos? Hemos visto que hay enteros, hay float, hay double, hay long y tal. Son todos numéricos, pero tenemos otros tipos. Por ejemplo, tenemos booleanos. Esto se usa la palabra reservada true o la palabra reservada false y nos genera un boolean. Tenemos también cadenas de caracteres, strings, que sería una cadena entrecomillada. Y tenemos también caracteres, char, que sería una letra entrecomillada simple. Bueno, hemos visto los tipos de datos, hemos visto que hay enteros, hay long, hay double, hay float, hay string, hay boolean y hay char. Hay más tipos de datos, por ejemplo, está short y más tipos de datos numéricos, pero bueno, eso os lo dejo que lo investiguéis por vuestra cuenta. Vamos a resetear el terminal. Vamos a puntualizar un par de cosas. La primera es que escala nos permite no indicar el tipo de las variables, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer val igual a 1, val b igual a 1. Pero, claro, ¿cuándo debemos indicar el tipo y cuándo no? La buena práctica lo que indica es que nosotros debemos indicar el tipo siempre que facilite la elegibilidad del código. Es decir, si tenemos una variable persona que es de tipo persona y que es igual a new persona, realmente esto no está ayudando a la lectura del código, ¿vale? Está siendo muy redundante. Entonces, aparte de tener un buen nombre de variable, esto realmente no lo necesitamos, ¿vale? Bueno, no tenemos persona, pero bueno, si lo tuviéramos. Entonces, bueno, aquí no sería necesario. Y ya aplicar un poco el sentido común, ¿no? Cuando la declaración del tipo es redundante, mejor evitarlo. Y por otro lado, nos queda ver el formato de los nombres de variables. En escala, por convenio, se usará camelCase, ¿vale? CamelCase, pues las variables siempre van a empezar por minúsculas y las palabras interiores ya serán con una letra mayúscula, ¿no? CamelCase, bar, ¿no? Por ejemplo. Reseteamos la consola y continuamos con el vídeo. Todas estas variables que hemos ido creando tienen algo en común de lo que no hemos hablado. Son variables que no se pueden modificar, ¿vale? Son variables inmutables. Por ejemplo, si yo me declaro la variable a y le doy el valor 1, puedo usar ese a, ese valor, en cualquier sitio, pero nunca podré volver a asignarle un valor distinto, ¿vale? Si aquí le intento asignar 2, me va a decir error, reasignment to val. Pues vaya variable, ¿no? Que no se puede variar. Pues sí. Este es el tipo preferido que debemos usar en escala. Variables inmutables que no se pueden modificar. Esto viene mucho de la programación funcional, que se intenta evitar efectos de lado, ¿no? Que cualquier trozo de código pueda modificar una variable sin que nos demos cuenta. Entonces aquí se va a recomendar, y va a ser buena práctica, usar variables inmutables, que son las definidas con val. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un caso especial, estamos usando una librería de Java que necesita una variable que sí que se pueda modificar? O, bueno, hay casos que al final sí o sí necesitamos una variable que se pueda modificar. Pues tenemos la palabra reservada, var. ¿Vale? Podemos definir la variable var como 3, y sí que nos va a dejar modificar o reasignarle un valor, ¿no? Por ejemplo, el 4. ¿Vale? Aquí no habría problema. Podemos usarla y reasignarle el valor. Así que ya tenemos dos formas de definir variables, ¿no? Una con var y otra con var. Son exactamente iguales, simplemente cambia la palabra reservada, val, por var. Como digo, lo recomendable es usar val, siempre que sea posible. Poco a poco, con la experiencia, y si estáis programando con librerías más funcionales, iréis viendo la utilidad de hacer esto. Y cuando veáis que la opción es hacer una variable mutable, os van a saltar las alertas porque algo no habéis planteado bien o algo no está encajando bien. Salvo, en algunos casos muy concretos, que no hay manera de usar variables inmutables. Bueno, en este vídeo hemos visto los distintos tipos de variables que hay, cómo declararlas, y la inmutabilidad y la mutabilidad. Ya está bien para este vídeo, así que nos vemos en las siguientes sesiones. ¡Gracias por ver el vídeo!